sirena que le pasó no es que usted me dijo que no me a creer que lo más emocionante va a perder que pasó y se traen a la a la ala a la cual quise llevar la maruta las piernas todo es así es gladio cree que toda la gente va a comer un hombre y así es uno con otro no come solo la garita ya la mañana te echaste algo limón sal pimienta todo archivo como y la jenny en la cocina se va a acabar el mundo pero falta todavía ese traje o sea con el de esto van a sacar los cinco si el de noche ya con esto sacan las primeras cinco ya es que wow si después de noche porque ahí corta ya las tres presentaciones ahí sacan los puntajes y ahí vamos a ver quién es pasan así yo ha tocado ayer decían que no a que tranquila hasta la jocelyn que tiene experiencia si la ya tiene pero si debiera se mira más relajada a la vez y anda un poco más disfrutando yo pensé que la jocelyn iba pero la jocelyn la veo nerviosa también a menos cuando cuando se trabó y después y después que venía recto al barranco si va a ir es que venía viendo hacia el público y dice que ella en el ensayo la escalera estaba más al centro y tiene razón va entonces y ahorita estaba ya entonces ya había iba viendo el público iba caminando y no vio que la escalera estaba en otro lado ahora y casi se iba a caminar cuando cuando la mujer está allá al punto de que van a correr no necesario ya que esté aquí porque le tapa la vista de lo que está aquí allá se tendría que él que llegue la mujer primero y después él así pero él pero pero es que es que también es que mire el error fuerte de este enanito mire no sé qué pasó con eso del micrófono al principio y porque vaya ese error arruinó bastante fíjese porque la villa estaba ensayada que iban a hablar el cabal no está el monitor al centro entonces como 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 para que no hiciera eso el micrófono las movimos un poquito para allá pero como ella ya estaba ensayada que iban al centro aunque el diablo quisiera mover a la fuerza ella se quedaba digo el sapo ella siempre se iban al centro y este casi que les empujaba a principios para más de si ellos pasa la más allá porque ya te dijo que la la fuerza de la mala que este cuando empezaron a hablar a veces no había bajado el volumen pero también a la nadie por ejemplo se equivocó con eso porque el ensayo era que primero iba a presentar los vestidos y después iba a caminar y la nadie el camino de un solo que subió y dice muy buenas noches así que quieras para que la música siquiera no sí porque él no dan tiempo a él y nada porque cree que eso fue lo malo que no nos ensayo tal vez suficiente con sonido de nada y y algunas algunas pocas por qué nervioso incluso yo por mi verba estando seguro lo que voy si veo que el micrófono aún me da yo me siento un poquito más pero si a veces iban bien es que iban bien distraídas bien nerviosas porque aquella esperaba por otro lado y ella siempre se iban recto cosa que no estaban a la hora de hablar como que ajá y ahora lo de las preguntas allí están así todas mire y allá están ensayar apenas apenas pero yo creo que lo pasaron dejarlo ahí no estaba cuál mes así allá adentro pero yo creo que ya lo pasaron en la computadora creo pues sí este a mi criterio quizás porque yo no estoy en el puesto que ella me hace conocida la visión la visita la televisión quizás muy bajero te escucha haciéndole señorita 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 que 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 feo este muchacho mire usted le hace ver a usted se me hace conocida ha salido en televisión o algo mis petit continente americano 15 2015 que ha participado en el evento internacionales hasta donde ha viajado usted en las pasarelas en los Estados Unidos en 2019 uuuh uuuh wow donde ha llegado el 4K ajá si no jurado de lujo que le ha parecido el evento hasta el momento es muy bonito la verdad ha usado mucho en la preparación las niñas son muy ok que bueno no con los niños no puede decir lo mismo pero y usted está soltero este dios solo no va a creer que va a estar soltero no hombre eh uno veintitrés no veintiuno ella dijo la como uno veinticinco 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 veintiséis veinticinco maiganas y compañeros de trabajo en conducción verdad si te uso hombre y mujer comentarle que están listas con orgullo ha ganado si quien está yendo que no ella tiene como cara de filipina mira si bien bonita los felicito por un excelente evento que están haciendo el día de ahora decílo los felicito por un excelente evento que están realizando este día en inglés gracias en inglés muy bonita buen acento tiene en inglés es que lo que está preguntando una cosa que no sabe en inglés jenny con que mira agradece que el hombre se está esmerando porque como ya se aburrió que le dijeran en español está preguntando el cómo le puedes ir te amo a nadie en inglés aprendiste pero a usted le decimos que hagamos una pasarela que es una pasarela ella no se lleva a querer stefani no puedes complacer con una pasarela vamos a tener una profesional aquí modelando ahí a preguntarle qué tipo de música dice el diablo qué tipo de música para ella de noche ella no sabe lo que está haciendo y lo está conquistando para que ella le dé los papeles americanos con razón desgraciado yo le puedo a los salvadoreños si se quiere si se le puede a Santiago le puedo a ah ¿cómo se llama Stephanie? Stephanie Muñoz Stephanie señoras y señores recibimos a Stephanie Muñoz nos va a dar una cátedra de pasarela ya diablo metido de la cátedra ¡Gracias! 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 ¡Nada que ver con! ¡Nada que ver con! ¡Nada que ver con Sugar! ¡Con Sugar! Y ahora recibimos a Kindi que nos va a hacer una cátedra de pasarela ¡Con la pata! ¡Para ahora está mal! ¡La pata cuica! ¡Aquí te emocionas más! ¡Mira cómo se emociona, nano! ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Tencio! ¡Gracias! ¡Bien! yo escucho que hablan del más allá de algo ya a julio como es negro y bueno entonces está listo para continuar las noches todavía no